Es la mano mágica Orgulloso, ayacuchano ¿Por qué me dejas triste y sufriendo? Después de darme tu cariño Has traicionado a mi corazón Ya son cuatro de la mañana Abre tu puerta, cariño mío Ya me voy, ya me retiro De tu lado, ay, guapadito Ya sale nada de mi cariño Por buscar otra mejor Has conseguido sin conforto Como su santa ya no llenó Ya sale nada de mi cariño Por buscar otra mejor Has conseguido sin conforto Como su santa ya no llenó Así llegamos por todo Víctor Fajardo Y sus distritos Guaya, Cayara, Tiquiua, Yusica, Alcamenca, Siljamarca, Huancaraya Y como baila, como goza Y como baila, como goza Blas, Félix, Felipe Los hermanos Yo que van a cabelar Siempre por Ayacucho Vamos Susana Susana adelante Así, así Así, así Así, así Así, así Señora Diana Hanabra Por Panja Chau 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 Chau